Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en lo que va a ser la primera serie del canal. Vamos a jugar un poquito de Silent Hill, el Homecoming. Porque bueno, es una saga que a mi en lo personal me gusta bastante, pero los primeros Silent Hill tienen... ¿Cómo decirlo? Una esencia un poquito antigüita. Y no son como muy del gusto que a mi me gustaría. Entonces vamos a jugar así. Este es un Silent Hill un poquito más Resident Evil, por eso lo elegí. Y aparte de que nunca me lo he pasado, me he pasado el 1, me he pasado el 2, me he pasado el 3 y el 4. Me he pasado los 4 Silent Hill y... Están buenos, no me quejo. Pero este en lo personal... Tiene un toque muy Silent Hill, ¿sabes? Ok. Ok, para entrar en contexto. Somos un... Un ex soldado. Que a lo que he leído da, regresa a su pueblo natal que es Silent Hill. Todo bastante creepy. Eso es la esencia de Silent Hill, bastante creepy, bastante psicológico. Como les digo, solamente sé eso, de que es un ex soldado que regresa a casa. Es todo lo que tengo entendido. Pero nunca lo he jugado. Así que vamos a descubrir juntos, ¿qué pedo? Ok. Vamos a descubrir juntos qué 11. Voy a jugar con control. Qué verga, güey. Se lo acaban de llevar. El botón 1 que es el A, ¿no? ¡Suéltate, güey! Ok. Ok. ¿Cómo se enciende la linterna? Ok, no tengo eso. Esto es para esquivar. Esto es primera persona. Ok, la linterna es con el de arriba. Muy bien. Y abro con el A. Ok. Muy bien. Esto de aquí... Es un pulmón, ¿no? Un pulmón artificial de los que usaban antes. Buah. Qué interesante, ¿no? Ok. Ay. Ay, hay un niño. Ay. A ver, ¿qué pedo, güey? Parece que lo conoce, güey. Ok. Esto es una clave. Esto es muy Silent Hill. Esto es muy Resident Evil. Ok. Está cerrado. Ok. ¿Por aquí puedo pasar? Ok. ¿Qué es esto? Dice... Hay algo grabado en la superficie de la radiografía. Ok. Esto es... El mapa del hospital. Ok. Objetivos. Escápate del hospital. Ok. Tengo el mapa del hospital. ¿Con qué hago Zoom, güey? Ok. K-Pad Nurse Center. Josh. Ok. Habitación... 204. Ah. Ok. Va, 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 va. Bueno. Vamos por aquí. A ver, según el mapa... Yo estoy yendo a las habitaciones. Ok. Ok. No puedo entrar a esta. Esta está cerrada de tiro. ¿Qué? ¿Es un bebé, güey? ¿O qué pinche pedo, güey? Es como... Soy un bebé, ¿no? Es un bebé, ah. Cerrada. Ok. Güey. ¿Qué creepy, güey? Está este pedo. Ok. Una incubadora para bebé. Parece una muñeca. Parece estar quemada. Esto me parece algo inquietante. Ok. Muy bien. Excelente. ¿Qué hay aquí? No hay nada. ¿Qué es esto? Es una pila de revistas, pero no reconozco ninguno de los títulos. Algo está mirando. Dice... Reglas básicas de combate con armas. Los soldados de hoy en día están preparados para... Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ok. Va. Que es una... Es para pelear, ¿verdad? Ok. Aquí no sé qué haiga. Ok. Aquí hay una... Una madre de esas. Pero... Dice... Llévate la placa o déjala. A ver, déjame la llevo. Que tengo la placa. Ok. Supongo que hay que ir a ponerla ahí donde estaba la otra, ¿no? Ok. ¡Oh, hijo de tu puta verga! ¡Ah, no mames! ¡Oh, la verga! ¡Oh, hijo de su perra madre, güey! ¡Me culié! ¡Oh! ¡Qué hijo de perra! ¿Y este quién es? ¿Qué te pasó, carnal? ¡Órale! ¡No mames, güey! ¡Me sacó un pinche pedo, güey! ¡Vete a la verga! ¡Al chile, vete a chingar tu puta madre! Ok. ¡Mira, tiene un número! ¡Hay algo grabado en la especie de radiografía! ¡624! ¡Ok! ¡Ahí está Josh! ¡No, no, no abras, güey! Ok, tengo la radiografía. Pero parece que no la puedo poner ahí. Ok. ¡Ah, debe! ¡Alex! Ok, tengo la linterna. Inventario. Ah, mira, aquí está la placa. A ver, vamos acá. Ok, a ver. Aquí la vamos a poner, la placa. Ok. Es 624 872. 624 782. ¿Cómo era? 624 872. Ok. 624 872. Ok. 6... 2... 4... 8... 7... 2. Ok. Otro puto susto, no, güey. ¡Pinche lepe, cabrón! ¡A dónde vas, güey! Se peló el hijo de la chingada. Ven para acá, cabrón. ¿Qué había aquí, güey? Dibujo infantil. Son tres cerditos. Oh, qué curioso. Ok, por aquí no puedo ir. Ok. Hijo de tu ching... Bueno, ese cabrón, ¿qué pedo? Ven para acá, hijo de la chingada. Ok, espérame, espérame. Que oigo cosas, güey, aquí. Oigo cosas. Ok. Bueno, aquí... Ah, mira, este es el signo de guardado. Está tenso, ¿no? Ok. Pesadilla. Ah, es una pesadilla. Baja. Ok. Bueno. Por aquí... Debe haber algo, ¿no? Ok. Maldito Yoshi, hijo de tu chingada. Madre, ven para acá, güey. Ok. Un cuchillo. Uy, 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 uy. Ay, la sirena, güey. La sirena de toda la vida, güey. Ay, ahí viene esto, güey. La puta enfermera de los huevos. Es un combate bastante simple, por lo que veo. O sea, no... No tiene mucha ciencia. Oh, huele a muerto. No tiene mucha ciencia. Solo es... Saber esquivar. Y, pues, meter vergasos. Ok. ¿Para atrás? No. Entonces, ¿por dónde? Ah, por aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos por aquí. ¿Qué es esto de aquí, güey? Ok, mira, ya tenemos un botiquín. Perfecto. Vamos a ver qué onda por aquí. Esto... Esto es muy Silent Hill, ¿sabes? O sea... Esto... Esta zona es muy... Hijo de perra, güey. Otro pinche susto. Ah, hijos de su puta. Este juego está con madre para grabarlo con cámara. El siguiente capítulo creo que sí lo voy a grabar con cámara, güey. ¿Por qué no, mam? Me estoy sacando unos pedos, güey. Si es por aquí, güey. Yo ando en plan de que ya no sé ni qué pedo examinar. Dice... Los médicos dicen que soy incapaz de distinguir entre la fantasía y la realidad. Pero yo creo que es lo que está pasando aquí. Vi como esos demonios asesinaban a los otros pacientes. Quiero escapar de este maldito lugar. Pero no me atrevo a salir a la luz. Ok, amigo. Creo que tienes un serio problema con las drogas. Güey. Créanme que el sonido... Les recomiendo este juego... O sea, los videos... Con audífonos. Porque el sonido es una cosa, güey. O sea, ya se me puso el pinche pelo de punta, güey. Ahí hay otra pinche ruca, güey. Ahí hay otra pinche ruca, güey. Tiro. Híjate... ¡Eh, eh, eh! ¡Ya son varias! ¡Eh! Ok. ¡Ay, hija de tu pinche madre! ¡Ay, cabrona! Ok, ¿listo? Güey, me hicieron daño, güey. Mira la tele. Me hicieron un poquito de daño. Si no hay nada que no se apañe, güey. Ok, hay que romperle. ¡Con huevos, cabrón! ¡Eso, verga! ¡Uy, qué desagradable, güey! ¡Qué puto desagradable! A ver esto de aquí, ¿qué? ¿Qué vamos a grabar? Ah, pues... X. Grabamos chingo de veces. Total. Guardando partida. Let's go. Excelente. Éxito al guardar. Muy bien. Ese va a ser el signo de guardado. Muy interesante. Como les digo, los efectos, el aura, güey. Muy bien logrado, la verdad. Muy bien logrado, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hay para acá, güey? Ay, con tu puta madre. Ay, ¿es en serio, güey? Pero, ¿qué es esa mamada, güey? Son pinches insectos, güey. ¿Qué pedo? Ay, no jodas. ¡A la verga! No mames, son un chingo de mamadas a la verga. Estas mares, ¿cómo las tengo que pisar, o qué? Dos para eliminar el enjambre, güey. ¡Lo tengo en la cara! Ah, ¿cómo? Ay, güey, ya me dejaron bien tocado, güey. A ver, ¿cómo saco aquí el inventario, güey? ¿Qué pago eso? Que esto, esto no me sirve. ¿Con el... ¿Con qué saco el inventario, güey? Con este, ¿ok? Una disculpa, soy novatillo todavía, a ver. Ok, el cuatro es... Ok, excelente. Bueno, ya estamos mejor. Cerrado. Por otro lado. ¿Por aquí? Bien, vamos a ver qué onda. Aquí hay un güey muerto. Típico güey muerto. No, 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 eso lo está en puto, no mames, güey. Me está saliendo un pinche pedo aquí, güey. Coger, ah, cabrón. Dice, rob yo el conejito de peluche de Josh en su mochila. Mira, carnal. La neta, no sé quién, verga, sea Josh, güey. Y no sé por qué chingados lo buscas con tanta desesperación, güey. Ha de ser tu carnal o algo así, ¿no? Oigo como que pisan, güey. ¿Sabes? Así, chan, chan. Ok, hay que bajar, güey. Caer al suelo, me animo que caigas al techo, güey. Digo, muy inteligente, no creo que sea... Ay, no mames, ay, no mames, ay, no mames. Hijas de perra. Hijas de perra son un chingo, güey. Ah, no mames. Una menos. Es que no sabes cuándo te van a tirar el verga, eso es el problema. Pero bueno, eliminadas, eliminadas. Michas enfermeras. Culillas. Ok. Vámonos, verga. Ábrelo a la chingada, eso. Qué asco, güey. Que este güey, qué pedo, güey. A la verga, lo partieron a la mitad, mi amigo, güey. No puedo entrar por aquí. La puerta está cerrada con una cadena. Hay que buscar las putas y sayas. Bueno, vamos a ver qué pedo. Vamos en búsqueda de las y sayas. Vamos en búsqueda de las y sayas. Acá está la otra parte del otro, güey. Me pregunto qué le habrá puesto aquí. Lleva una mano de la... Voy a coger. Llave del quirófano. Llave del quirófano. Ok, vamos a ver el... Vamos a ver el mapa. Varias bromas malas después. Ah, ay, que... Neta que qué pendejo estoy, güey. Neta que qué puñetas estoy a veces, güey. Si es una puta llave de mierda, güey. Y es un puto candado. Yo pensé que necesitabas unas perras y sayas, güey. Neta, estoy bien pendejo, güey. Pero ya, bueno. Estás bien pendejo. Tere, aquí hay otro pinche pulmón de esos de hierro, güey. Pinche Josh, cabrón. ¿Ontas? Ok. Ya llegué con este hijo de su perra madre. ¡Desgraciado! ¡Uy, perga! Pinche huerco de cabrón. Quiero mi juguete. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Estás asustado? Vamos a responder el cuatro. Quiero saber cómo llego aquí. Quiero ayudarte. Creo que no puedo ayudarte. Pues... Pinche mono. Pues dile que sí. Ay, no mames. Es neta. Tengo que encontrar el pinche... El puto juguete de este cabrón, güey. Qué jaladas. Pinche huerco, güey. Ok, ¿dónde estoy? Ok, estoy aquí yo. Yo estoy aquí. Josh está ahí. A ver, aquí abajo. Bueno, en teoría aquí está el puto de Josh, ¿verdad? ¿Aca... ¿Puedo ir para acá? No. Acá no puedo ir. Aquí sí. Ok, mira. Aquí tenemos una bebida. Vamos a grabar otra vez por sus huevos. ¡Por mis huevotes! Vamos a grabar. Ok. Muy bien. Bueno, gente. Aquí vamos a dejar este episodio. Porque no quiero que sean tan largos tampoco. Espero les ha gustado este episodio. Aunque no se ve una mierda, güey. En Chile estamos oscuros que la chingada. Pero bueno. Espero les ha gustado este episodio, como les digo, de Silent Hill Homecoming. Vamos a seguir subiendo la serie. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.